¡Suscríbete! ¿Soy en clase de historia? ¿Cuál fue su papel en la persecución de Al-Basir? Esa pregunta es muy amplia. Entonces seré más específico. Su primera misión. Al principio teníamos que realizar una EDC tras los ataques aéreos al norte de Teherán. Evaluación de daños de combate. ¿Por qué hacían eso? Procedimiento estándar. Buscábamos un objetivo importante que hubieran alcanzado. Por lo que sé, no está usted acostumbrado a seguir el procedimiento. Hábleme de su relación con la teniente Colby Hawkins. Era piloto de un F-18. ¿Ella? No la conoce. Según entró usted, ella se involucró en un ataque aéreo contra Al-Basir. Hawkins, acabamos de declarar la alerta 1. El plan ha cambiado. Vamos a despegar ahora. El comandante aéreo dice que hoy tenemos prioridad. No estamos aquí para prestar apoyo aéreo a unos acojonados. El DASC nos informará en vuelo, pero básicamente es una misión de ataque sobre Teherán, en el aeropuerto de Merabad. Inteligencia tiene imágenes por satélite. Creen saber dónde está Al-Basir. Así que enseña los colmillos, Hawkins. Vamos de caza mayor. Eso es todo. Hay enemigos iraníes en el área. Factor de riesgo 9.7. Farooq Al-Basir está a punto de tener un día muy malo. Vale, vamos a por ellos. Cierra la cabina. ¿Quieres? Tiburón 4-6, pase el segundo. Tiburón 4-6, recibido. De acuerdo, señor. Necesito que active los frenos y compruebe los flaps y eslats. Ya lo has oído, Hawkins. Flaps y eslats en el lado izquierdo. Bien. Por la derecha. Sistema comprobando armamento. Inicia visor de pantalla del casco. Tengo una luz verde ahí delante. Cambia a camión. Vale, el cañón gira. Está bien. Comprueba los misiles. Sistema de misiles rastreando. Arma y comprueba las venganas. De acuerdo, las armas y las contramedidas funcionan. Extremos bien, altos bien, bajos bien, sin luces de salida. Vista ahí atrás. Allá vamos. Sistema de atención. 20-50 Miami Center, roger. Vamos a ello. Vamos allá. Autor 1, 24-5, 20-6. Vista, velocidad final bien. T-50 Miami Center, roger. T-2046, cambie hacia el rumbo, 2-7-0. Retimido. T-4046, al recibido. Líderon 4-6, aquí Líderon 4-2, la distancia nos ha mostrado el tema Líderon 4-6, aquí pesado 2 rodas, contacto 11 millas Líderon 4-6, aquí pesado 2 rodas, contacto 11 millas, 1 sobre 2, 3, subiendo desde las nubes al oeste de su posición Líderon 3-1-0, y volumen 4-6 y recibido, rumbo 3-1-0, ánulos 3, 4-2 entra ahora, activa la arma principal, activa la arma principal, luz verde Líderon 4-6, recibido, tomamos nota Líderon 4-2, contacto 11 millas, acercándose rápido Líderon 4-6, aquí pesado 4-6, aquí pesado 4-6, que pesado, activa la arma principal, activa la arma principal, activa la arma principal Tengo el de la derecha 2-1-2, tiburón 4-6, bandidos V y D confirmados en 2-U-24, atacando en 6 ángulos Tiburón 4-6 recibido El enemigo lanza bengalas Lo tengo a 6 Lo mía, ¿dónde está, Hawking? Llega Llega Conejado por el enemigo, atacando en el enemigo Llega 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 Conejado por el enemigo, atacando en el enemigo Llega 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 Velocidad de muda Mantén contacto visual Aguanta Vamos, fija el objetivo, Hawking Queabel Llega Alc atrapen Gatrap Padrón Esa es opción 이�eld Pune 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 Solo ¡Suscríbete al canal! 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 Recibido. Recibido. Ya llegó. Permaneced a la espera. 4-6, recibido. De acuerdo, Hawkins. Cambia infrarrojos y encuentra esos aviones. 4-6, junto a la terminal principal. Ahora hay uno cruzando la pista. Hawkins, mantén la vida en el medio todo el rato. En el blanco. Buen disparo. Buen blanco. Enviándolo. Mastreando vuestro objetivo con pasfuna. Buen disparo. 4-6, tenéis vehículos antiaéreos cruzando el aeródromo. ¡Sol. 9-5, tenía gustos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!